La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de pera ubicada en la parte superior derecha del abdomen por debajo del hígado y su función principal es almacenar la bilis. Hola a todos, soy el Dr. Hans Heming, especialista en cirugía general y el día de hoy vamos a hablar sobre cuándo debemos preocuparnos por la vesícula. Es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo y cuáles son los signos de alarma que debemos tener en cuenta. Así que acompáñame mientras exploramos ese tema. Función y anatomía de la vesícula Antes de hablar sobre las preocupaciones, es crucial comprender la función y la anatomía de la vesícula. La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de pera ubicada en la parte superior derecha del abdomen por debajo del hígado y su función principal es almacenar la bilis, un líquido producido por el hígado y que ayuda a la digestión de las grasas. Ya que conocemos qué es la vesícula biliar y su función, ahora vamos a hablar sobre los signos de alarma que podrían indicar problemas en la vesícula. Si experimentas dolor en la parte superior derecha del abdomen, especialmente después de comer comidas grasas, esto podría ser un síntoma de enfermedad de la vesícula. Otros síntomas comunes incluyen náusea, vómitos, sensación de pesadez después de las comidas y dolor en el hombro derecho. Condiciones que requieren atención médica Es importante prestar atención a ciertas condiciones que requieren atención médica inmediata. Si experimentas un dolor intenso y repentino en la parte superior derecha del abdomen, acompañado de fiebre y escalofríos, podría ser un signo de complicación grave llamado colesistitis aguda. En este caso, es fundamental buscar una atención médica de inmediato, siendo el principal especialista a consultar el cirujano general. Pero si no estás seguro de la causa, siempre puedes acudir a un servicio de urgencias donde se te dará el diagnóstico y se te dará la atención adecuada. Si sospechas que podrías tener problemas en la vesícula, es vital consultar a un médico. El diagnóstico se realiza mediante una combinación de historia clínica, examen físico y pruebas adicionales, como lo es el ultrasonido abdominal. El tratamiento dependerá de la condición específica, pero en algunos casos la cirugía de vesícula puede ser necesaria para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones futuras. En resumen, si estás experimentando síntomas relacionados con la vesícula, como dolor abdominal, náuseas o vómito, es importante buscar atención médica para un diagnóstico adecuado. No ignores los signos de alarma y no dudes en hablar con un especialista en cirugía. Recuerda que la detección temprana y el tratamiento oportuno pueden marcar la diferencia en tu salud.